Baila para ti Corazón de luna Un bolero fatal La superstar de este show Baila para ti Mientras se desnuda Pero sus ojos no están Brillan hacia otro lugar Se volvió a preguntar Como todas las noches Cuanto más faltará Para el amanecer Baila para ti Yo termino mi copa El caño de acero Parece un trapecio mortal Baila para ti Yo ya me había ido Me había ido a buscar Un reflejo de luna en el mar Se volvió a preguntar Como todas las noches Cuanto más faltará Para el amanecer Por el amanecer Se volvió a preguntar Como todas las noches Todas las noches, cuanto más faltará para el amanecer. Baila para mí, 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 baila para mí. Baila para mí, 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 baila para mí.